¡Muy bien! La doña y yo estamos montando un museo Ingredientes, chichote, cera y tu mausoleo Hueso en olla y doña dale un meneo Quirófano pa' dar muerte con poco aseo Joder, te vivo pa' nosotros, es un paseo Incluso te rebanan, yo te gaseo Leo, tú es que las listeras, en ella me meo Saca corcho en tu rótula, se te caen los peos Tenemos varias alas, alas de tortura Candelabros, alfumbras y armaduras Vuelto en el armario con puntos de sutura Chorreando brumuros for the comisura Esta noche la acera será tu sepultura Rellenando tu entraña de fucking basura Tarado de la yema, perdemos la gordura Te paramos el tiempo como giro en la camura Son las 5 o'clock, las 9 haciendo clic-clac Asesinos del PRI, cervezas 12 pack Me he girado en SPAC, pa' hacerte puchinelli Pupes de cera, Paris Hilton no está en esta peli Forzotano en Miqueli, chichote y ancho rean Watch Museo en Head with Parabellum sin opción a pelea Esta noche cena cera y jalea Este par te canea, con cadenas tapalea Sigretón fam, esto es el museo de cera Pa' yo putas dan forma a tu puta calavera Waxing, joas, beach, manta y carretera Disnigas te dan más palos que a una estera Sigretón fam, esto es el museo de cera Pa' yo poni runca y abajo con la cagalera Waxing, joas, la doña te espera Pa' sacarte los ojos y pucha a la sopea Pandillero, esta noche abrimos la puerta Mostraremos a Peña encerada y muerta La llena suelta, sachichos ponen alerta En la estancia 1, sales con la yema abierta Estancia 2, paredes chorrean sangre y mierda Please, motherfucker, te sangramos la icerda En la estancia 3, los héroes salen por piernas José Luis Moreno, parece una morcilla tierna En la estancia 4, está JL en pompa Por dos monedas la peña, se lo folla en tromba Bolas a dos masos en amor, no creo que la rompa Chorreales fasaco, pasaremos la mopa En la estancia 5, chichotes pa' darles en el hocico Salas bis pa' clavarse un pico Katerin, brocheta de chichote, ponte como el Kiko En la estancia 6, morirá escuchando los brincos Boys and girls, lady and ginger man En la estancia me haréis hot like hornemans Derecho de ambición Huele a fosas de teca, pa' dar muerte y cera La doña en la séptima Museo de cera, chichotazo, pasaporte, taquilla Tenemos morgue, cadáveres, con ful y ladilla Amordad ahora, silla, acabadla y muñeco It's a nightmare Despierta, we've got nate seco Yo chigretón fam, esto es el museo de cera Pa' yo puta, transforma tu puta calavera Waxin, yo has pinch, cuanta y carretera Disnigas te darán más palos que a una estera Chigretón fam, esto es el museo de cera Pa' yo poni runca y abajo por la cagalera Waxin, yo has, la doña te espera Pa' sacarte los ojos, we cucharas sopera La doña representa a Chigretón Jigis De chabemos cerumen en la foca y frontón guacas pich Ah, ok, femole valer, eh Wait, trash, museo de cera Recogiendo mierda en fosas séptimas Es que debajo hay unas solas Hay unas veinte más Este lugar es monstruoso Eh, un museo de cera ¿Te gustan esas movidas? ¿Te gustan esas movidas?